Durante 18 sesiones en el mes de mayo se llevó a cabo la aprobación de tres importantes acuerdos Acuerdo Municipal 004 por medio del cual se concede una autorización al alcalde de Puerto Berrío Acuerdo Municipal 005 por medio del cual se aprueban el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Puerto Berrío para Todos Acuerdo Municipal 006 por medio del cual se autoriza al señor alcalde municipal de Puerto Berrío Antioquia para recibir bienes inmuebles bajo figura de edación en pago Al respecto, el concejal Andrés Cárdenas En las sesiones tuvimos la compañía de varios secretarios, de varias personas de distintas empresas En esta sesión ordinada se aprobaron tres proyectos de acuerdo El principal proyecto de acuerdo que aprobó el Plan de Desarrollo Municipal Con el cual le damos la sala al alcalde para que haga su buena labor Para que verdaderamente se tome a pecho este trabajo que tiene él y este compromiso que tiene por cuatro años Y nosotros como consejales debemos darle la libertad para que trabaje Finalmente añadió que el Consejo Municipal queda al pendiente de la citación por parte del mandatario municipal para las sesiones extraordinarias Volvemos a sesionar en sesiones ordinarias el mes de agosto Pero estamos a la expectativa de unas sesiones extraordinarias Que nos han dicho, no nos han dicho oficialmente Pero por encima nos han dicho que pronto hay sesiones extraordinarias este mes